Esta es la segunda parte de trastornos por muerte de un ser querido. Bien, medicamentos muy interesantes. ¡Comenzamos! Aquí vemos la repertorización en la que llegamos a trastornos por muerte de un ser querido y los mejores medicamentos. En el resumen empezamos con Ignacia Amara, que son personas sensibles, comprenden rápido y actúan rápido. Remedio de las contradicciones. La histeria es marcada y de la alegría pasa la tristeza. Suspiros involuntarios. Es masoquista, nostálgico, agrava con el consuelo y tiene aversión a la compañía. Vanila tiene una diferencia marcada, es irritación en la piel. Tómalo en cuenta. La tendencia al sexo, estimulante menstrual, es afrodisiaco, efectivo en menstruación prolongada. En Causticum el dolor es desgarrador, tiene ansiedad por los demás, siempre preocupado por el mundo. Auténtico drama en su vida, característico el ardor o sensación de desollado. Y pensar en sus sufrimientos lo agrava con hemorroides. Y Calibromatum tiene ataques de incontenible llanto y profunda melancolía. Pérdida de la sensibilidad, marcha vacilante, no puede estar en un solo lugar porque es inquieto. Constante movimiento de las manos y dedos, como si perdiera la mente. Por eso son los olvidos, insomnio por el pesar o por pérdida de los bienes o la reputación. Empezamos con la aquesis, que es fabuloso. Sorpresa para algunos que este medicamento sirva para muerte de un ser querido, pero así es. La aquesis si tiene tristeza, si tiene llanto y muchos síntomas. La diferencia para dar la aquesis, que tiene un temperamento colérico. Se enoja demasiado, pero tiene mucho celos y mucha desconfianza. Si tú recuerdas, es de los tres más celosos, el trío de los celosos, que es la aquesis, iosiamus y nuxvómica. También tiene demasiada desconfianza, como licopodium. Empiezan con un bolo histérico. No pueden pasar la comida, se les atora como la saliva, sienten tener alguna flema. Se puede agravar durante el climaterio, en donde las hormonas hacen lo suyo y el calor le agrava demasiado. Transtornos por un pesar de larga duración. Hace años murió mi familiar, por ejemplo, dicen. O también puede ser por un amor no correspondido. Buen medicamento. Transtornos por miedo. También la aquesis actúa muy bien. Ejemplo de cuando utilizar la aquesis. Se murió un familiar hace algunos años y sufre porque lo extraña, pero al mismo tiempo está celosa porque siempre quiso a mi padre más a mi hermana que a mí. Y desconfía que le hayan dejado más dinero en la herencia a la hermana que a mí. Buen ejemplo de la aquesis. Y esas son las diferencias. Vamos a ver ahora a natrum muriaticum en cuanto a las diferencias, no tanto la materia médica. Sirve para muerte un ser querido en donde hay mucha tristeza y llanto, pero la gran diferencia con los otros es el odio profundo. El rencor. Quiere venganza y le cuesta trabajo perdonar. Se siente despreciada, no querida, no valorada. Ejemplo. Yo tuve una paciente que estaba en un velorio. Estaban bajando el cuerpo de su padre a la tumba. En ese momento dijo ante todos. ¿Por qué nunca me quisiste, papá? Todo mundo observando. Le tuvo demasiado rencor y el odio al padre y se lo siguió recordando hasta cuando murió. Sufría mucho porque sí lo quería, pero los sentimientos negativos opacaban a los positivos. Vamos a hablar de fosfóricum acidum. Y la diferencia en cuanto hay muerte de un ser querido, la tristeza y el llanto también es marcado. Pero hay olvidos. Tal vez más que en cualquier otro. Y hay pérdida de fluidos muy importantes. Empieza a orinar demasiado a la persona o a sudar exagerado. Muy común que haya menstruaciones abundantes y con dolor. Y la caída de cabello. Fosfóricum acidum probablemente sea el que más fuerte tenga este síntoma. Hay una pena prolongada y por eso se enferma. O pena silenciosa. Fosfóricum acidum es muy nostálgico y es masoquista. Le gusta sufrir. Igual que Ignacia, igual que Natrium Carbonicum. La indiferencia marcada. No le interesa lo que antes le interesaba. La apatía es muy fuerte en fosfóricum acidum. Te voy a dar un tip. Cuando tenga el paciente una pena muy grande. O ustedes mismos. No le digan a su cerebro. Quiero olvidar lo que me acaba de pasar. Este sufrimiento tan grande. Porque tu cerebro te hace caso. Empieza a olvidar todo. Él no sabe que solamente quieres olvidar ese pequeño sufrimiento por la muerte. Por eso debemos de superar el problema o tal vez perdonar. O dejar ir a la persona. Aquí nos damos cuenta que nuestro cuerpo realmente nos hace caso. He visto jóvenes con olvidos exagerados. Porque usan como sistema de defensa psicológico el olvidar. Para no sentir dolor. No hay que hacerlo. Hablemos ahora de estafisagria. Maravilloso medicamento. Con muchos síntomas. Pero aquí vamos a hablar de las diferencias. ¿Por qué darlo en muerte de un ser querido? Cuando hay mucho llanto. Cuando hay depresión. La diferencia son las emociones reprimidas. Se guarda un coraje o se guarda el llanto. Para hacerse el fuerte. Ejemplo. Muere la esposa y no me permito llorar. Porque tengo que consolar a mis hijos. Están sufriendo más. Son pequeñitos. Quiero llorar pero me aguanto. Calma hijos, calma. Son personas sensibles. No agreden a nadie. Todos se lo tragan. Cólera con indignación es muy buen síntoma estafisagria. O cólera reprimida. Sienten que sus problemas les pertenecen solamente a ellos. Y no quieren ser una carga para los demás. Estafisagria no da muchos datos en la consulta porque no está acostumbrado a hablar. A expresar sus emociones. Es reservado. No es extrovertido. No es enérgico. Es más bien dulce. Son muy humildes. Es agradable ser amigo de ellos. Para nada son egoístas. Son muy buenas personas. La idea central de estafisagria es, murió mi ser querido y nunca le dije que lo amaba. Quería compartir tanto con él o con ella y no lo hice. Ahora nunca lo haré. Se queda con todo. No expresa. Y eso los enferma. Arsenicum album. Interesante medicamento. No vamos a hablar de la materia médica. Esa ya la he hablado antes. Ahorita vamos a hablar de cuándo darlo cuando hay muerte de un ser querido. Hay tristeza y llanto. Siempre en la cabeza tiene arsénico el miedo a la muerte. Y cuando lo ve de frente, ya no se va. Lo acaba de experimentar. Acaba de morir un familiar. Ahora se preocupa muchísimo más de los vivos. De los familiares que no se enfermen porque es un estrés tremendo que llega el pánico. Pánico a que se agraven o se pongan peor. Se enferman por miedo a que muera el paciente. Le afecta demasiado la tristeza en soledad. Les da más depresión. Prefieren estar acompañados de alguien. Para bajar el miedo, dejan todo en orden. Limpio. Porque son perfeccionistas. Tienen ese trastorno obsesivo compulsivo o leve o más aumentado. Agravan por el frío. Es muy común en arsenicum album. En el resumen de la segunda parte empezamos con la quesis que tiene un temperamento colérico. Los celos, la desconfianza y el bolo histérico en la garganta. Se agrava con el climaterio. El calor le agrava. Trastornos por una pena. De larga duración. Y trastornos por miedo. Natrum muriaticum. El odio y el rencor es demasiado. Quiere venganza y le cuesta trabajo perdonar. Se siente despreciada o no valorada. Rumía o recuerda el pasado a cada rato. Deseos de sal. Aversión al consuelo. Llora con esta sola. En fosfóricum acidum. Los olvidos son marcados. Pérdida de fluidos importantes. Mucha orina o mucho sudor. Caída de cabello marcada. Pena prolongada o silenciosa. Es nostálgico. Es masoquista. Indiferencia muy marcada. No le interesa lo que antes sí le interesaba. Esta fisagria tiene emociones reprimidas. Cólera reprimida. No llora en el velorio. Personas sensibles que no agreden. Todo se lo tragan. Tienen cólera con indignación. Son reservados. Dulces. No quieren ser una carga para los demás. Y arsénico malbum. Siempre tienen miedo a la muerte. Miedo a los ladrones. Ansiedad por los familiares. Se preocupan por la familia. Miedo a las enfermedades de los familiares. Tristeza en soledad marcada. Perfeccionistas agravan por el frío. Muy bien. Aquí vimos las diferencias. Si te gustó el video dale like. Si quieres ver más contenido suscríbete. Me despido de ti diciéndote que día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!